Nació el 16 de enero de 1933 en el municipio de Chiquinquirá en Boyacá, Colombia. A los 13 años se radicó junto con su familia en Bogotá. Al terminar la educación secundaria en el Colegio de San Bartolomé, inició la carrera de Derecho en la Universidad Javeriana. Pero pronto abandonó los estudios y se dedicó temporalmente a la locución.